bandita aquí estoy con rosy que es la mejor dentista del mundo mundial ya me informó que tengo una coladera en la boca o sea así de asquerosa está mi boca y todo por fumar todo por fumar por fumar este rosy que tengo y que me vas a hacer bueno aquí estoy con con mi querida amigo adolfo este bueno le vamos a dar me conocen como rufo perdón rufo le vamos a realizar bueno una buena limpieza y extracciones de los terceros molares eso es todo me va a doler tranquilo todo estar bien cuando lo vamos a hacer el domingo empezamos el domingo si lo transmitimos en vivo si quieres claro bueno niños estoy en el consultorio dental córdoba en qué número te pueden encontrar doctor número de teléfono mi celular es el 55 13 44 98 58 bueno aquí en del dental córdoba de verdad es la neta del planeta y yo meto las manos al fuego por esta niña que es sensacional así que por hoy se cancela la transmisión porque sólo hubo revisión me van a dormir no como perrito me van a dormir para que me puedan trabajar la boca que ya duele horrible gracias doctora hasta luego cuídense bye adiós